¿Se lleva bien con Eva Daniela o no se lleva bien con ella? ¿Sí lo puedes decir? No, no puedo decir nada porque yo no vivo ahí. Pero sabes, Emilio te cuenta. Emilio... A ver, Emilio te cuenta. Emilio te debe de contar. A ver, a mí, yo me entero o me he enterado de circunstancias, X circunstancias que han pasado en alguna ocasión en su mundo que obviamente ha hecho sentir mal a los que están alrededor, incluyendo a Emilio, no solamente a Emilio. A todos los que están alrededor, no solamente a Emilio. Entonces me entero yo como se enteran todos los que están alrededor. ¿Tú le han reclamado a Juan sobre eso? Ah, claro, yo le dije yo lo sé todo. Absolutamente todo lo sé. ¿Y qué te contestó? Todo me entero y me voy a poner dura. Tú sabes, bebé, porque yo lo dejé ahí para que lo trate con cariño, con amor. La niña tóxica esa que tú tienes, a mí me importa que te la coja. Pero con mi hijo no. Oye, Nurka... Pero conoces nada más la versión de él, de tu hijo. Nurka, ¿pero por qué te dejó de hablar tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta, si no me quieres contestar, está bien, no importa. No, yo no conozco la versión de él nada más. Yo conozco... Ay, es que él no entiende, ¿o qué? Yo conozco la... ¿Esto no entiende, o qué? ¿O tiene un problema en el auditivo? Este hombre, ¿para qué lo tienen sentado ahí? Te estoy escuchando. Que le están pagando a este hombre a lo pendejo. Él no escucha. No, Nurka. A ver, acabo de decir que se enteran personas del entorno, incluyendo a... Emilio. ¿Lo escuchaste o no? ¿De quién entonces...? Reseteate que no está recibiendo la información. Acá, Nurka, además... Vamos, vamos, reseteate que no te está llegando la información. ¿De quién lo escuchaste además de Emilio? ¿Eh? ¿De quién lo escuchaste además de Emilio? Y a ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿por qué a una persona que especula, que se hace... ¿Cómo se llama? Que se hace guiones de telenovela en su cabeza y que habla lo que no sabe de la vida de los demás, le voy a dar yo una respuesta. No, no la des, no tienes la obligación de darla. Tampoco viene con un programa a callarme, Nurka. Algo que me quieras preguntar. Bueno, lo dejo, espérame, Dante, ya hablamos. Oye, la espalda tampoco me parece. ¿Por qué te dejó de hablar, Emilio? Es que ayer, ayer Esteban y yo decíamos una cosa, porque tú confesaste que en los años que estuviste casada con Juan Osorio, no sentiste amor por él. ¿Por qué tuvieron entonces un hijo? ¿Por qué decidiste que él fuera padre de uno de tus hijos? Tú no has oído la canción de José José... Es de José José la que dice... Amar y querer. Amar y querer. Ya está la respuesta mía. No tienes que amar. Puedes querer mucho a una persona. Puedes adorar a una persona. Puedes... O sea, ¿ya lo entendiste? Aparte, ¿sabe cómo se tiene un hijo? Sí. Mira, se coge, se engendra y se pare. Incluso puedes no amar ni querer. Ha pasado. Sin amar ni querer puedes salir embarazada. Es más, puedes salir embarazada a violar. Sí, también. Y tener razón. Entonces tu pregunta también... Este lado de aquí, córtalo, porque hacen preguntas muy estúpidas. Bueno, espérate, déjame hacer una pregunta buena. Ah, está vetado de este lado, porque esas preguntas son muy tontas, viejo. A mí me gusta que me hagan preguntas inteligentes. Pero es que estamos basados en... No, 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 no. ¿Cómo va a comparar los sentimientos? Con el... Niurka. Con el haber tenido un bebé. No, pero tú hiciste una declaración. Y que él me apoyó a mí poniéndome en un escenario importante en la vida y que estábamos a mano. Yo todo eso digo, pero tú nada más escuchaste a lo que te combino. No, yo escucho. ¿Por qué te dejó de hablar de Emilio, Nurka? ¿Por qué te dejó de hablar de Emilio? ¿Tienen algún problema? Emilio no me dejó hablar. ¿Se habla ni todo? No, a mí Emilio no me dejó hablar. ¿Una época en el año se pelearon? Nada más me contestó feo. Ok. Y yo, pues, lo recetí tanto. ¿Y eres tu mamá? ¿Ante todo eres la mamá o qué? Lo recetí tantito. ¿Qué te puede molestar?